Te pido de rodillas, luna no te vayas Alúmbrale la noche a ese corazón Desilusionado, a veces maltratado No te perdonaré, si me dejas sola Con los sentimientos, que pasan como el viento Y lo revuelven todo, y te vuelven loco Un loco, por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí, viviéndotelo todo No te perdonaré, si me dejas por dentro con este dolor No te perdonaré, si te vuelves loco Si me vuelves loco Te pido de rodillas, que al llegar la aurora No me digas adiós, no dejes ir el llanto De tantas canciones, de una luna rock Con una guitarra, por tantas promesas Que se van volando, que me vuelven loco Ay, 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 ay Por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí Viviéndotelo todo Yo no te perdonaré No te perdonaré Si me dejas por dentro con este dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Y es que estoy loco Por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí Viviéndotelo todo Yo no te perdonaré No te perdonaré Si me dejas por dentro con este dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Te pido de rodillas Luna, no te vayas No te perdonaré No te perdonaré No te perdonaré Gracias.